De Globos Onda, cuando yo estaba estudiando en la universidad con Reinaldo Amador, un famoso catedrático de informativo, que es medio informativo, hablábamos mucho de los Globos Onda, noticias que ahora le dicen las Face News, ahora noticias falsas. Entonces se lanzan unos Globos Onda, fíjense que hubo un disparo de... se dispararon los Globos Ondas el sábado y el domingo con una retajila de entrenadores, pero vamos a regresar a hablar de eso. La reunión estuvo como 3, 4 horas. Javier Atala dio una entrevista al diario 10. Yo aquí lo voy a reconocer, porque a mí me gusta siempre, Cafú, mencionar las fuentes. Yo no agarro informaciones y voy a decir que yo las tengo, sino que ellos lo entrevistaron. Y Javier Atala dijo que seguían en el marco de las deliberaciones para anunciar el nuevo técnico. Y así como acabo de decir, lo de Díez, que entrevistó a Javier Atala, y si nos vamos al contexto de lo que dice Javier Atala en esa entrevista, Javier Atala en ningún momento dice que ya es Salomón Nazar. Sí les puedo informar por fuentes que yo tengo, que yo no las voy a revelar aquí y ni en un otro lado, que tiene anticuerpos, tiene varios anticuerpos, el argentino Pedro Troglio. Como que Pedro Troglio no tiene aceptación en Javier Atala, me dice, ni en Jorge Salomón. Pero que sí lo apoya Rafael Villeda, obviamente. Y entonces... Pero espérame, no hay técnico. No hay técnico. Bueno, ya lo dijo Ponce, ya no es Troglio. No, 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 no hay técnico nombrado todavía, no es que no lo nombraron. No, pero que vos confirmaste que era Pedro Troglio, señor. Entonces ahora estás diciendo que ya no hay técnico. Ya no es Troglio. No metan en el mismo costal de Orlando Ponce, porque a mí me están diciendo, oíme Cafú y no es que era Troglio. No, yo no lo dije. Aquí pensamos diferente los dos. Yo lo sostengo. Aquí pensamos diferente. Yo lo dije. Yo en ningún momento vine a tirarme sin paracaídas a decir que era Pedro Troglio el técnico de la Selección Nacional. Ahora, es el globo sondo, es el globo sonda, hoy en la noche o mañana se confirma que Salomón Názar es el técnico interino de la Selección Nacional. Eso les digo. Es un globo sonda. Quiero decirles que están en, es más, estoy en capacidad de informar lo siguiente, que todavía no han hablado directamente con ningún candidato hasta hoy, lunes 9 de mayo. O sea, hablar y asentarse a definir. Ahora, ahí me aviento yo con Salomón Názar o Diego Vázquez con ese globo sonda. No, 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 es que cayó gallina. Aunque sea, bueno, Salomón Názar, Salomón Názar, pero yo no ando haciendo el ridículo diciendo que es Pedro Troglio confirmado hace 20 días. ¿Y quién dice qué? Esos ridículos yo no los hago. ¿Y quién dice que usted es? No, 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 esos ridículos yo no me aviento. Y te lo dije el primer día que viniste a decir, ¿estás seguro? Sí, mi informante Cafú, que yo me reúno con mis informantes, dijiste aquí en el programa, que te lo había dicho y confirmado. Ahora salís con esa paja de que ya, ahora estén, veremos. Bueno, no, 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 hay que ser serio. Pero a mí no me metan en el postal de Ponce. No me metan con los señores. No, 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 con esa gente que le hablan a Ponce y que se reúnen con él, sean más serios con Ponce y Morazán, dejen de estar jugando. Anuncialo, mira. Porque aquí me echan la culpa a mí. En ningún momento dije que era Pedro Troglio confirmado. Que estaban los nombres de seis técnicos, sí. No, yo no te... Pero a Chabacanada que le van a estar diciendo al hombre, confirmado Ponce, déjate ir. No, ahí no caigo yo. Así que no me metan en los problemas con Ponce. Yo no, ¿y quién te está metiendo? No, porque varia gente me está escribiendo ahí. Óyeme, Cafuy, ¿no es que era Troglio? No, hombre, yo en ningún momento dije... Aprovechá para decirlo. No, aquí lo estoy aclarando yo. En ningún momento vine a confirmar que mi fuente me había dicho que era por Pedro Troglio. Ok, perfecto. Y ese globo sonda, se los puedo decir que hoy en la noche o mañana se confirma. Yo lo te... Con Salomón Názar. Se te puede ahumar el ayote. Con Salomón Názar. Y mañana va a aparecer el hombre a ver qué dice ese globo sonda. Ahora es que se caen mal. Ahora es que los directivos se caen mal. Y ese informante, ¿por qué te dijo a vos que ya estaba, pues, Pedro Troglio? ¿Por qué te mintió? ¿Y quién dice que me ha mentido? ¿Por qué te mintió ese señor? Y es que no me ha mentido. Ahora es que te dice que no va a... No, pero escuchame. No veniste a decir aquí que era Pedro Troglio. ¿Por qué te mintió ese señor, hombre? No, pero ¿quién es el técnico? Esa fuente, ¿por qué anda mintiendo? No, pero decime quién es el técnico. Ahora es que salió que no dijo eso. No, ¿quién es el técnico? Y hace un mes que viniste a decirlo aquí, ¿por qué no te dijo tu fuente? Te digo una cosa. No, pero ese señor no va a aceptar interinato. Ahora sale con la paja de que ahora ya la fuente dijo que no va a aceptar interinato. Vamos a ver. Que sean serios, hombre. No hay técnico nombrado. La información que está dando el señor César Rosales, conocido como Cafú, es falsa. Bueno. El señor Salomón Názar no ha sido nombrado técnico de la selección. Pero esos son los globos sondas que andan, los de Ponce Morazán. Los globos sondas. Globos sondas. Y mañana va a venir calladito al programa. O sea, viene con globos sondas. Mañana viene calladito al programa cuando hoy en la noche se confirme que Salomón Názar es el técnico interino de la selección nacional que va a disputar la Copa de Naciones. No tienen trabajo, ¿ah? No tienen trabajo. Andan buscando gente que no tenga trabajo. Bueno, ahí están los dos. Salomón Názar está desempleado. Ahí está ese globo sondas que viene. El señor Diego Vázquez está desempleado. El globo sondas solo para Ponce Morazán no. Bueno, globo sondas. Ahí está el globo sondas. Mañana se confirma. O si no, hoy en la noche. Caja de resonancia. Hoy en la noche. Quiero que hay un sector que es Jorge Salomón, Mateo Ibrín, Elías Burbara. ¿Controlio? No. Que están con... Si no se logra un consenso para lo de Troglio, para que contraten a Héctor Vargas. Dime quién es el que quería a Troglio entonces. Si vos me estás diciendo que todos los directivos no están con Troglio, ¿cómo es que te dijeron que era a Troglio? Oye, escúchame. No entiendo. Ahora es que hay unos que están con el tal Diego Vázquez. Y entonces el controlio ya quedó. Se fue desvaneciendo. ¿Cuántos directivos eran antes? Se desvaneció Pedro Trotón. No, pero ¿cuántos directivos eran antes? No, por eso. Antes era Rafa Vieda, Javier Atala, Mateo Ibrín. ¿Y quién más estaba ahí? Que no habían miembros de la comisión de selecciones. Ahora han incorporado más gente. Entonces, al meter más gente, hay más opiniones con respecto al tema. Yo lo que sí le puedo informar es que es falso. No han nombrado ningún entrenador. Y hay una campaña promocional. Yo lo que le puedo decir es que Pedro Trotón no va a ser el técnico de la selección nacional. Pedro Trotón no va a ser el técnico de la selección nacional. Se desvaneció el nombre. No va a ser el Názar. Vamos a corte comercial y volvemos. Názar mañana.